El próximo 17 de agosto se celebra en Colombia el Día del Ingeniero. Y en Buenas Energías queremos rendirle un homenaje especial a todos nuestros ingenieros que día a día se esfuerzan por dejar muy en alto el nombre de la electrificadora. En el Día del Ingeniero, SENS hace un reconocimiento especial a todos los que integran sus proyectos y velan día a día por la prestación del servicio de energía de forma continua. Un equipo de hombres y mujeres que eligieron por vocación el camino de las distintas profesiones en la ingeniería hacen parte del selecto grupo de profesionales que trabajan arduamente en SENS Grupo EPM. Gracias por su entrega, dedicación, disciplina y sobre todo el aporte de todo su conocimiento a la empresa generando la innovación necesaria aumentando la confiabilidad y calidad del servicio de energía. Con la única misión de seguir iluminando vidas y sonrisas en cada uno de los usuarios de Norte de Santander, Sur de Cesar y Sur de Bolívar. Sur de Cesar y Sur de Cesar y Sur de Cesar.